¡Suscríbete! Yo ya paso de bailarle el agua Y vosotros deberíais hacer lo mismo Venga, Chris No me digas que te sigues tragando sus mentiras Sobre todo después de lo de Jason No metas a mi hijo en esto Mira, ya sabes lo que pienso de Phillips Pero tiene razón en algo Es una guerra El general aún se aferra a sus días de gloria Y paso de seguir sus normas Aunque me lo pidiera A ver, lo entiendo No es verdad Estamos sobreviviendo Reconstruyendo No basta con sobrevivir Hay que luchar No tenemos que hacer nada ¿Cuándo fue la última vez que viste algún infectado? ¡Oh, Dios! ¡Está! ¡Está por todas partes! ¡Está! ¡Está! ¡Gracias! ¡No! 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 Me encanta este trabajo. ¡Ja ja! ¡No jodas! ¡Eh! Yo me encargo. ¡Pensándolo mejor! ¡Por aquí! ¡Bienvenido al equipo!